Según con hielos, sal y agua. Lo dejamos por 5 minutos. 5 minutos. Y se va a congelar. ¿Quieres que me funcione? No, no pienso. ¿Recuerdas los pasos? Ice, primero el hielo. Ice, ice, daily. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? El capta y tenemos tiempo. No te preocupes. No te preocupes, seas feliz. Viene enterrada la botella. Viene entretenido. Después la sal. La salt. Sal. Sal. Con eso está bien. ¿Está bien? Ya, con eso. Mucho sal. Mucho. Yo tengo más. No tengo más. Tenemos que esperar 5 segundos. 5 minutos. Vamos a darle el intento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se puede abrir What? No pensamos que fuera a funcionar Ok, ahora si echan agua al hielo Se supone que va a congelarse instantáneamente también Vamos a intentarlo Miren el rollo Do it Roastie de snooze Roastie Wow One more Jason Y vamos A si funciona One, two, three Oh my god No Nothing Nada Alright Jason, let's try it one more time Uno más Uno más Nada 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 Maybe it's just the way That God made me this day